¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí es su amigo CritLal Y bueno, andamos jugando en vivo Aquí con Dislayer360 ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Dislayer360 Ahí sean bienvenidos a Ricochet Aquí Halo 4 Y bueno, fue una lucidez Fue una lucidez porque ¿Cuánto tiempo llevaba Probando lo de la diadema CritLal? Que ya los jodidos no quieren agarrar Unos 30 minutos yo creo Desconectando, conectando Casi ya lo iba a apagar Ya los iba a tirar a la basura Pero básicamente CritLal Tiene un temilla por ahí que también va Relacionado en el por qué no había subido videos En esta semana casi Y bueno, comienza muchachón Bueno, el tema de hoy como se ven en el título es Universidad, han de decir, uy que interesante Pero bueno, a lo mejor nuestros suscriptores Sean de la universidad o estén a punto de entrar a la universidad Y más que nada queremos darles unos consejos Y contarles más o menos cómo es la universidad Y qué les va a esperar Antes que nada lo que les digo es Elijan algo que les guste Que de verdad vayan a disfrutar Porque si eligen algo que no les gusta La carrera se les va a hacer muy, muy pesada Y en el dado caso que elijan algo que sí les gusta Desde un principio La van a disfrutar al máximo Por ejemplo, yo la carrera de leyes La he disfrutado muy mucho Me ha gustado mucho Es muy interesante Muchos dicen que Nah, está bien aburrida Que quién sabe qué Pero no O sea, sí es muy interesante Todo lo que tienes que leer Todo lo que tienes que aprender Pero me ha gustado muchísimo la carrera Nada, está bien aburrida ¿Qué puedes decir? Yo por ejemplo Muchos, bueno, no saben que estudio Yo estoy estudiando que lanzas De guapo, siempre digo así Y básicamente es como dice Creed Last Digo, la bórtula muy clásico De que Ay, que estudia lo que te gusta Y que no sé qué tanto pedo Es verdad Porque por ejemplo Tengo varios amigos Hay un reclutilla por ahí Que una vez le pregunté Antes cuando íbamos a prepa Pregunté a quién anda Tú qué vas a estudiar Y me dijo Ok, Ingeniería del Sistema Y me dijo Está bien, ¿no? Y le digo ¿Y por qué? ¿Te gusta? ¿O qué? Y dice No, nada más por el título de De Ingeniero Y fue así de ¿Really? O sea Nada más por Por como que Un titulillo Vas a estudiar algo Que a lo mejor Ni siquiera le sabe Ni siquiera te gusta Y ni siquiera te llama la atención Sino simplemente Pues eso Es una reclutece Es una reclutece eso Obviamente Si estudias lo que te gusta Y que vas relacionado Pues se te va a hacer más fácil Y Algo que también Es muy importante Es que ya En la carrera Ya no te puedes Ya no puedes hacer Muchas recluteces Porque Pues obviamente Ya es como que De lo que vas a vivir De lo que vas a comer No del todo No del todo Pero Tienes que poner A mi punto de vista Mucho más atención Que Que en todo Lo anterior Y no Nada Ese es el consejillo Otro pues También obviamente El tiempo se te va a ir Se te va a ir Muy rápido O sea No es lo mismo Creo que hay un gran cambio A prepa Digo Nosotros vamos apenas Iniciando Y ya les decimos esto Y eso que Pues en mi ejemplo Yo en la misma prepa Que iba En la escuela ¿Dónde voy? Que no voy a decir En qué escuela voy Pero En la misma escuela Este Tenían prepa Y bueno La universidad Y ahora si sentí Digamos un cambio Un cambio medio Medio poderoso No se tu Crillale En ese aspecto ¿Qué? ¿Cómo sentiste? Generalmente en la prepa Hacía tareas A la Wikipedia Copiar y pegar No investigaba Ni siquiera lo leía Y ahorita ya La universidad Ya cambia mucho la cosa Porque o sea Si tú mismo Si tú no te puedes A leer las tareas Si tú mismo Te pones a ver De qué trata el tema En la vida No vas a saber Hacer nada A lo que te hayas estudiado Aunque por más Que hayas estudiado Que Que este Los cuatro años Y que Haya sido un chico de diez Pero He sido un chico de diez Nada más copiando Y haciendo Otro Honestamente No vas a hacer nada En la vida O sea Les digo Honestamente Eso Porque es Hacerte Pendejo Pero pues Ustedes Echenle ganas Y lo pueden conseguir Otro Golazo Que me acabo de echar Y si Es muy diferente Las tareas Son más Laboriosas No son como Que Tráeme Cuatro Paladritas Para mañana No Ahí los profes No van a estar Atrás de ti Diciéndote Oye Ramón La tarea ¿Cuándo vas a traer? Ah pues Mañana profe ¿Se la puedo traer? Pues bueno No hace que me caes bien Ahí todos te les caes mal Así de simple Ahí todos les caes mal Como quien dice Yo por ejemplo En la cuestión De las tareas No tanto Más bien en cantidad Porque en la prepa Desde la prepa Hacían bien reinas Con eso Si ponías algo De hecho Wikipedia está prohibido No lo puedes usar Y no sé De eso ya me había acostumbrado Pero en sí La cantidad A la bestia Eso sí es O sea Si en prepa Me dejaban un buen Aquí es así De que les da igual Como dices A los profesores Si tienes exámenes Si tienes Este Tarea de otras materias Obviamente les da igual Eso sí De ah bueno Pues si quieres ¿No? O sea Es muy 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 diferente A como A como ha sido todo Y también eso Es importante Que dice Krillal Que Si eras un chico de 10 Pero nada más Porque hacías Puedas relacería Por ahí Puedas Cosas que a lo mejor No aprendías del todo Pues como que No vale No vale del todo Aunque también hay que encontrar Un punto medio Porque luego Ahí ves tipos Que a mi punto de vista También no está muy bien Ves a A tipos Que Pues se la viven Completamente Al 100% A la escuela Y pues es así De que nunca salen No Ni siquiera tienen Amigos Ni nada Entonces pues como que También hay que encontrar Un punto medio Para saber Ubicarte más o menos En donde que carajos Cuanto le tienes que dedicar Bueno así que Dividir Dividir tus tiempos Mejor A como antes lo hacías Pero Yo no recomendaría Eso que les digo Porque hay muchos Muchos Te encuentras Muchos tipos Que pues a lo mejor Si llevan su promedio Acá bien pro 98 Pero a costa de que A costa de que No le hablan a nadie Y se lo viven estudiando Y Viven todos estresados Sacan un 90 Y ya se van a suicidar Casi casi Y eso Eso para mi También es una recruteza O sea Conforme es malo No hacer nada Y conforme también es Malo En otros aspectos Frustrarte Y que nada más Estés ahí Por una calificación Y que realmente No disfrutes De otras cosillas Tampoco estoy diciendo Que se vayan de vagos O los viernes Ni nada de eso Pero Encontrar Encontrar un punto medio Digo La mayoría de los que nos ven En los videos Normalmente La edad es como Reza 17 Entonces van en secundaria Y prepa Pero es algo importante Habrá quien Ya sea un poco más grande Que nosotros Y habrá quien a lo mejor Sea de la edad De nosotros Digo No sé No sé La mayoría Hasta donde yo sé Es de secundaria y prepa Pues a lo mejor dicen Eh Todavía falta mucho Y no sé qué ¿No? Pero Pues eso es para Para pensar Porque también Toca Muchas veces Que amigos Amigos que No saben En qué carajos estudiar Y hasta se quedan En un año sabático Porque no supieron Qué estudiar No hicieron examen Para alguna escuela No hicieron nada Y pues ahí también Está mal Porque es como que Como si te valiera O sea Así de Ah no Pues quién sabe Quién sabe Qué voy a estudiar Algo que me guste Y ya Y eso es lo único que dicen Pero en realidad Nunca se pueden Como que a pensar Ajá Sí No hacen nada No hacen nada realmente Y eso está muy recluta Eso Creo que pasó mucho Ayer En mi escuela Si te ibas a Otra escuela Que muchos de hecho Se fueron De prepa Universidad Se cambiaron Eh Y como que no Les daba igual O no sabían O simplemente no Más que nada Eso Les daba igual Y era así Ay pues quién sabe Quién sabe Qué voy a estudiar Y eso se me hace Una reclutas También Irte Irte Firmando Más o menos Que te gusta Qué materias Obviamente no es bueno Pues irlas a lo mejor Descartando O si quieres Mejare esas materias Pues echarle más Más ganas Pero pues así es esto Y digo también Más relacionado A por qué no había Subido videos Yo en las En estas dos últimas semanas Todos los días He tenido examen Bueno menos uno De hecho Pero ha sido así De que Exámenes Tareas Porque como dije No A los profesores No les importa Entonces Si tienes tarea Pues es así De ah bueno Está bien Yo de todos modos Este Tengo el examen Dejo más tareas O sea les da igual Te dejan un buen Un buen de cosas También a lo mejor Depende de la universidad Digo No creo que todas Sean igual Pero la mayoría La mayoría Pues obviamente cuesta Cuesta trabajo No es gratis Si no todos Todos tendrían Un título Y sería más fácil A lo mejor Entre comillas Aparte Primero se sufre Y esto se tiene la recompensa Lo que un profe nos dijo Ahorita nos dice Ey Nos decía Chavos ahorita sufren Por las tareas Por este Porque no saben Cómo hacer las cosas Lo que leen No lo están entendiendo Pero vean lo del lado Bueno o sea No tiene nada de malo De que digamos O sea Perderte a veces Hasta un viernes De poder salir con tus amigos Allá después imagínate Digamos Te exentaste Que digamos la materia Porque realmente supiste No porque copias Este Y que la vayas exentando Al final vas a decir Valió la pena Todo el esfuerzo Ahora si tengo tiempo Para ir a divertirme E ir ahora si A divertirme Por el gran esfuerzo Que hice O sea eso Me siente padre Porque ya cuando Uno realmente se esforzó Y va a sacarse Un buen rato de diversión Por todo lo que ha hecho Realmente vale mucho la pena Y pues recuerden Que la universidad Tampoco no es de que Vas a estar todo el rato Sufriendo Y vas a estar llorando O sea no Son cosas que pasan Pero la universidad En si es muy padre Porque conoces a mucho Tipo de gente Muy diferente A como eran en la prepa Son nuevas experiencias Que creo que vas a vivir Pero la prepa es muy divertida Como les digo Si tú y a los que te gustan Te la vas a pasar muy a gusto Y no vas a batallarle tanto Si vas a batallarle Pues como las traes Porque es la universidad En si hay profesores Un poco manchados Que si quieren dejar tarea A lo bestia A lo bestia Sí o sea porque De que va a haber tarea Va a haber tarea Pero pues Otro consejo También esto es rápido No dejen ninguna tarea Para después Digamos Tuvieron una clase De lunes Y quieren hacer la tarea Porque Digamos el viernes Porque la siguiente clase Toca hasta lunes Si hoy les doy un reconsejo Esa misma tarea Háganle que será El mismo lunes Que la dejó el profe Para O adelantarle De que digas No este Quiero jugar xbox hoy Y mejor eso Que la hago al rato Acabo que tengo tiempo Al rato Y decís No mames Tengo la de este profe Para mañana Y tengo que llegar La que tenía que ser el lunes Y la del martes La tengo No manches No Y se te van a borotar Las tareas Y vas a decir Que horribles la universidad Son muchísimas tareas Pero no O sea Yo lo que he hecho Últimamente en la universidad He sido toda la tarea Que deja el profe El primer día Leo el capítulo Que me dejan Hago la síntesis El resumen El cuadro sinóptico Lo que sea que me hayan pedido Lo hago al mismo día Aunque me ando terminando A las 12 O a la hora que me ando terminando Haciendo el trabajo Lo hago Trato de hacerlo bien Y listo Se siente tan bien Llegar al salón Y ver que todos Están haciendo la tarea Y aparte pues Tú sabes que la están haciendo mal ¿No? Porque no es lo mismo Hacerla en el salón de clases Hacerla en tu casa Con el tiempo A gusto Con una comodidad Que ya tienes acostumbrada Por tu casa O sea Es muy diferente Les digo Si hacen eso Que no dejar ninguna tarea Para pendiente Y si también les dejan Un mismo trabajo Que para entregar El próximo mes Pues bueno No les cuesta nada Este irlo preparando mínimo Para que Al final Ya cuando tengan Que presentarlo finalmente Ya tengan este Oh me dieron un logro Esperen Vamos a ver ¿Qué dice? Me dio tan logro Soy un triplero A ver A ver ¿Qué dice? Esperemos Espera Oh pues me dieron un logro ¿A qué veré? ¿Qué dice? LOL Ok lo que les decía O sea Irlo preparando No se necesito Cuando ya sigamos Falta una semana Lo terminas por completo Y lo estudias Y listo O sea No se te va a complicar Nada Son consejos Que desde un principio Amigos me dieron Y que he estado Llevando a cabo Y que hasta la fecha No me arrepiento La universidad La he sentido Pesada A su simple punto de vista Pero a la vez Muy divertida Por todo lo que he estado Viendo de leyes Es muy muy interesante Cómo se maneja Todo el aspecto de leyes Todo lo que puedes llegar A hacer así No digo por transear Porque en este En estos últimos años Ya los abogados Se les ve muy rateros Obviamente Pues si hay muchos Abogados rateros Que nomás van por el money Como tú Y esto es money bitch Casi casi Yo Ay cabrón Yo qué no yo no Yo no soy de eso La neta Y así o sea Muy mal Vean estos consejos Que les estamos diciendo Y vean la universidad Como una nueva etapa Algo que vale toda la pena No, yo me hubo el kill No, yo me hubo el kill No, yo me hubo el kill Lo siento mucho Lo siento mucho No había haber kill Para Slayer hoy Carajo Y no, o sea Para que la universidad Les haga más fácil Y aparte la disfruten Sin sufrirle tanto Y recuerden Después de sufrir Tienen la recompensa Así que Háganos un poco de caso En ese sentido Y pues cada quien Si quieren tomar los consejos Que también aplica No solo para la universidad Sino en general A mí por ejemplo El que no aplica Es el que decías De que exentas La materia Aquí donde voy Nadie exenta No, 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 no Pero sí O sea Tan solo no lucirse Según yo Pero ahí sí cambia Cambia Va cambiando Dependiendo de la escuela Pero sí Básicamente es eso Ay no jodas Es eso Es eso Y bueno También sus consejillas Acerca de qué carajos Debería hacer con los astros Porque de hecho Creo que en este video Le metió mucho ruido No sé No sé si le esté metido Mucho ruido Y también compré El Grand Theft Auto 5 Pero La fecha para salir Y eso es hasta El martes 17 Y no estoy muy seguro Si se pueda subir a YouTube Si no de todo modo Lo voy a transmitir En Twitch TV Que si no me siguen Aquí abajo Están los links Para que vayan y me sigan También está el canal De CritLal Y el link De la página de Facebook Y de Twitter Pues no sé Algo último Que comentar Muchacho Hola ¿Ya viste cuántos maté? No sé Si les gustó A ver Cuántos maté A ver Aguanta Tú 41 Yo 47 Ala Qué asco ¿Ya viste cuántos puntitos hice guapo? 1010 Bastante bien No man No pero Ya saben Hagan todos esos consejos Y el canal de Slayer También aquí está En la descripción Yo creo que Medio Mundo Ya lo conoce Pero Hablando de Grand Theft Auto 5 Se vienen unos gameplays Con este loco Ya le dije Que yo también Lo voy a comprar Porque Grand Theft Auto 5 Es desde Desde el A Que tuve de Xbox Porque de los que No me gustaba Antes de Halo Y pues vamos a estar Subiendo creo que Unos cuantos videos Este cuate y yo Para ver qué tal A ver si les parece la idea Y pues nada Ya saben que si les gustó Un like y sin recibir Nos vemos a la próxima Aquí CritLal Adiós Chequen la página de Facebook Porque ahí ponemos Las transmisiones Cuando son logo Youtube no avisa O las hacemos por Twitch Así que Pues comenta Suscríbete Deditos arriba Y gracias Va matando a cada basura Novatos que presumen Hoy los deja sin costura Diez mil lo respaldan En Youtube Se le respetan Muchos falsos mentirosos Vienen y lo retan Para ver que si es bueno Para ver que si encaja Muchos han venido Como tu y el no se rebaja Desde un buen tiempo Empezó agarrando vuelo Pero no me malentiendan Y siempre con los pies en el suelo Ayuda al que se lo merece Es esfuerce El chiste no es estar arriba El chiste es mantenerse ¿Tú lo...?